Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de todos los productos que Variedades Carol tiene para ustedes con grandes descuentos, los cuales los van a poder encontrar en nuestra página de internet o en nuestros puntos de venta. Conviértete en nuestro cliente preferencial o élite para que aproveches estos descuentos a través de nuestro canal o por medio de nuestra página. Bienvenidos. Bueno, entonces primero que todo voy a hablarles de los chips que tenemos en promoción en este momento. Aquí tenemos tres sartas muy importantes que es el Onis, es el Agata India y es el Agata Multicolor. Este es el código 903, el 583 y el Agata Multicolor, este es el 902. También tenemos en los amarillos tenemos el código 613 y el código 5792. Les estoy diciendo los códigos porque si ustedes están interesados en alguno de ellos, inmediatamente con el código visitan nuestra página y los obtienen. El 6524, el cristal que es el 11603, 2657 en la línea de azules, 611, 2831, el código 3310, el rojo el 548 y también tenemos en media sarta que son 40 y 30 centímetros, el 5279 este azul y el amarillo el 5731. Eso es lo que tenemos en la variedad de chips. La variedad de Scarlett aprovecha que este año tiene como la moda, son estos dos colores. Entonces los saco para que ustedes puedan combinarlos y miren la tonalidad tan linda que da. Aquí también hemos sacado como unas opciones de lo que ustedes pueden hacer. Hace poco salió un video en nuestro canal de cómo hacer ese tipo de pulseras. Son muy prácticas porque no llevan ningún herraje y las pueden usar en la playa o en cualquier otro lugar. También tenemos esta pulsera que ustedes la pueden ver aquí, que es para colocar en la mano y es muy, es entorchada, es como más elegante. Tenemos otro regalo que es muy chévere porque en esta época, lo que es el mes de junio, el mes de julio y agosto, son las épocas de vacaciones. Ya viene el collar bien armado, son ideales para estar en la playa, no se pelan, son muy frescos, muy juveniles y son como de los tonos que les hemos hablado, que van, que combinan en la playa y con cualquier tipo de vestido de baño. Para eso tenemos el 12.932, el 49.33, 20.405, 23.91 y aquí tenemos una variedad de fucsias y rosados que es el 20.402, el 64.43, tenemos el 48.93, el 23.92 y el código 20.401. Tienen unos precios muy accesibles y aprovechen esta oportunidad, visiten nuestra página y los piden, bien sea en las tiendas o a domicilio, si ustedes quieren. Bueno, tenemos otra variedad que es el aglomerado, son tonos vivos, alegres, realzan cualquier prenda y tenemos el 78.36, lo pueden usar en sartre como para collar o individual para armar dijes con cadena. Tenemos el 78.34, este ovalado 78.46, este es espectacular para armar un solo collar o para ponerlo en pulseras, es el código 78.38, vienen más pequeños como el 78.29 y el 78.28. Al decirle los códigos, si ustedes ven la figura, lo pueden encontrar fácil en la página o también visiten la página y encontrarán nuestros productos. Como estos son los aglomerados, aquí les brindamos opciones, mire como queda de lindo combinando chips con el aglomerado en diferentes tamaños, bien sea en un collar o en una pulsera. Bueno, acá tenemos las letter band, que son, es como el top, digámoslo así, para los niños. En cuanto a que ellos pueden armar con un cauchito, pasar por aquí las figuras y armar nombres, dar mensajes, son ideales tanto para regalo como para que son muy didácticos, para que los niños aprendan a diferenciar los colores, aprendan a formar frases, a formar palabras, son entretenidos y ayudan a la concentración de los niños. Vienen en un paquete de 12 y el código es el 18.9.22. Tenemos también cristales en formas, aquí tenemos una variedad de amatistas en tres tonos diferentes con tres formas diferentes. Tenemos la 18.6.48, tenemos la 18.6.47 y la 18.6.43, son divinas para pulseras y para collares. También tenemos estas diferentes formas, que son rombos pequeños, rombos grandes, tenemos cristales, en los cuales voy a darle los códigos para que ustedes los puedan identificar en la página. Si ustedes quieren este tono en matite, es el 34.18. Si ustedes quieren este rombo en negro, el 43.74. Tenemos rosados como el 43.13. Tenemos este tono olivín, que es muy lindo, que es el 21.008. Tenemos este verde, el 14.6.45, que se llama Murano Peridot. Y tenemos este Murano, que es el tono rose. Para hombres, también para mujeres, también tenemos este cubo, que es espectacular. Porque ustedes pueden hacer aretes, pueden hacer dijes, pueden hacer pulseras para hombres, collares. Este es el código 6420, se los recomiendo, es espectacular. En madera, tenemos estas tres variedades, que son el código, en la 88.32 es esta. Tenemos la 88.33, que es esta. Y tenemos el código 8365, que es esta que está aquí. Bueno, para estos tipos de madera, les hemos aquí creado algunas opciones. Como ustedes pueden ver, pueden armar ese tipo de pulseras. Salen muy económicas. También pueden hacer kits para hombres, como son estos, pueden ser tejidos. Pueden meterle también con hilo wascor, esta maderita. Y también las pueden hacer con nylon, las pueden hacer en pulsera o en tobilleras. Son muy lindas, las pueden combinar con lo que ustedes quieran. Ese es otro tipo de accesorios que salen muy económicos. Esta es otra de las excelentes promociones que me parece, por la calidad, por su elegancia. Y por lo que se puede hacer con estas figuras geométricas. Ustedes saben que las figuras geométricas, en este momento, imperan sobre los accesorios que nosotros tengamos. Tenemos este código, es el 7239. Tenemos en redondas el 7238. Tenemos en triángulo el 7243. Y ese triángulo es más grande, sería el 7244. Tenemos otras figuras geométricas en otro tipo de material. Estos triángulos son el código 7247. Luego siguen los pequeños, el código 7249. Y luego siguen estos rectangulares, código 7251. Sobre estas figuras también tenemos un video muy reciente que ustedes pueden investigar en nuestro canal. También tenemos el dijeagogoturquesa, que es el código 6427. Aquí les mostramos los diferentes diseños que ustedes pueden sacar. Lo pueden utilizar solo, o lo pueden utilizar con un engaste dorado. En este momento lo tenemos en la empresa. Este es una opción que ustedes pueden mandar a colocar donde sus joyeros, el herraje que ustedes le quieran colocar. También tenemos cristales, como en este caso el código 7660, que son unos delfines divinos. Ustedes alcanzan a ver aquí el tono que ellos dan. Por eso al darle esos reflejos como moradito le colocamos cuero para amarrar en el cuello con unos terminales dorados. Y también lo podemos usar en cadena. Bueno, Variedades Carol también ha sacado una gran promoción como es el Swarovski. Aquí tenemos una gran variedad, teniendo en cuenta los azules y los amarillos para este año. Entonces, tenemos el código 25684, tenemos el código 23253, tenemos el código 20039, tenemos el código 2974, el código 3978, el código 22950, 22978, 25652 y el 25684. Eso es como la modalidad que tenemos en Swarovski, para que ustedes aprovechen y hagan ya sus pedidos. Seguimos con las figuras geométricas, aquí tenemos otra hermosura, que son ágatas talladas en esas formas. Tenemos el código 1922, colocando un colgante y una cadena, miren qué lindo queda. Y tenemos el código 1935, haciéndole un engaste como una especie de dije. Acá tenemos una gran variedad de cristales, tenemos el código 1920, que son estos corazones. Aquí le hemos colocado un colgante y una cadena, y también lo podemos hacer en arete, miren cómo se ve de lindo. Tenemos el código 12088, que son estas como florecitas. Hemos hecho una cadena hermosa con ese dije. Tenemos el código 12081, donde hemos armado un par de aretes con un gancho pescador muy sencillos, pero muy bonitos. Tenemos el 12068, no hicimos diseño porque aquí hemos brindado varias opciones. Y tenemos el código 13034, que son unas mariposas y le colocamos unos topitos de bola. Bueno, también, pensando en que necesitamos de todo, variedades Carol también, sacado en promoción estos estuches, que son muy lindos. Miren, estos son lindos para empacar aretes, y este es el código 8078, y también este es para empacar anillos, que es el código 21368. Son muy bonitos y son muy creativos. Cuando nosotros elaboramos accesorios, cuando nosotros guardamos nuestro material de trabajo, tenemos que tener muchas precauciones con ellos. Estas bolsitas que ustedes ven aquí, es el código 7663, mírenlo aquí, miren para qué nos sirve. Para guardar producto terminado mientras lo vendemos, conserva su color, no se raya, no se maltrata. Para guardar sobrante de material, para guardar dijes dorados, para guardar piedras y para guardar findings. Igual en lo que ustedes lo quieran utilizar, es sellable, la pueden ustedes abrir y cerrar cuando quieran. También tenemos, ya terminado nuestro accesorio, queremos darle una mejor presentación, tanto para protegerlo como para entregarlo a nuestro cliente. Tenemos esta bolsa que es la 14858 y la tabla que va donde, interna, es la código 3901. Ustedes deben aprovechar esta promoción para poder hacer sus pedidos, porque esto es muy necesario cuando nosotros trabajamos en nuestros accesorios como negocio. También tenemos esta otra opción, que es el código 3898 y la 16273. Este es para guardar pulseras o cadenas mucho más pequeñas. Esta bolsa sirve muchísimo para guardar los accesorios que ya hemos terminado. Es la 14859 y ustedes pueden abrir y cerrarla hasta que se conserve el pegante o el adhesivo de la bolsa. Tenemos otro tipo de bolsa que es la 14859, que también sirve, que cumple las mismas funciones. Y tenemos la 16271, la bolsa con su base, que es la 39004, ya es para guardar collares mucho más pesados. Tenemos también una línea para hombres, aunque muchas personas también prefieren utilizarla para mujer, para hacer accesorios fuertes, pesados. Tenemos los tubos que son el código 5904, tenemos estos que son como una especie de tuerca, que es el código 5903 y tenemos el 5905 que es ovalado. También tenemos unitas en forma de panal, que son los códigos 5898 y tenemos unos tubos un poco más delgados para combinar con lo anterior, que es el código 5896. Y para terminar no nos podía faltar la revista Stone, en donde nosotros podemos sacar muchas ideas, retomar los accesorios que existen en esta revista o crearnos propios basándonos en el material y en las imágenes que Variedades Carol nos ofrece. Bueno, espero que les haya gustado mucho este promocional. Se me quedan muchos códigos por ofrecerles, pero si ustedes quieren ver el listado completo, recuerden visitar nuestra página www.variedadescarol.net Bueno amigos, esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar todos estos productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net Recuerden suscribirse a nuestro canal. Nos esperamos en una próxima oportunidad. Chau, chau. 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 Gracias.